Todo comenzó con una conexión. Una conexión que se convirtió en la red ATH, que por más de 35 años te ha ofrecido nuevas tecnologías para facilitarte el manejo de tu dinero a toda hora. Brindarte conveniencia y seguridad siempre han sido nuestro norte. Comenzamos en 1983 con cajeros automáticos que creció a una red de más de 2.500 ATMs en todo Puerto Rico. Desde 1992, facilitamos los pagos a más de 50.000 negocios en Puerto Rico de la manera más segura con la tarjeta ATH con PIN. ATH se convirtió en la forma preferida de pagar por los puertorriqueños procesando miles de millones de transacciones al año. Pero ATH es más que una tarjeta de débito. ATH es acceso seguro a tu dinero a toda hora. Por eso, en el 2014, ante el nuevo mundo móvil, lanzamos ATH Móvil. ATH Móvil revolucionó el mercado al permitir enviar dinero al instante. La innovación de ATH Móvil ha sido descrita por muchos como... ATH Móvil, eso es lo mejor que se ha inventado. Sobre 1.7 millones de usuarios de ATH Móvil envían alrededor de 200 millones de transacciones al año. En el 2017, hicimos posible pagarle a miles de negocios a través de ATH Móvil Business. En el 2018, simplificamos la manera de ayudar a organizaciones sin fines de lucro con la nueva sección de Donaciones en ATH Móvil. ATH Móvil Donar vino a cambiar la manera de recaudar fondos aquí en Puerto Rico. En el 2019, facilitamos el pago a tiendas online y a aplicaciones móviles a través del botón Paga con ATH Móvil. En el 2020, lanzamos la nueva forma de pagar sin contacto con tan solo escanear un código QR. Miles de negocios de todos los tamaños aceptan ATH Móvil haciendo a ATH Móvil la aplicación número uno en Puerto Rico. En ATH, tu seguridad siempre ha sido nuestra mayor prioridad. Desde la implementación del número secreto en tu tarjeta de débito, hasta el uso de tu huella digital y reconocimiento facial en ATH Móvil. La historia de ATH, por más de 35 años, ha sido una sólida y de constante innovación. Donde quiera que se haga un pago, ahí estará ATH para hacer tus transacciones más ágiles. Hoy, ante un mundo cada vez más virtual, estamos listos para volver a reinventarnos. Te presentamos la nueva identidad de la familia de soluciones de ATH. La nueva identidad de ATH responde a una transformación de la red para continuar atendiendo la necesidad de ser más ágiles e innovadores y estar contigo en todo momento y en todo lugar, física y virtualmente. Esta nueva imagen de ATH refuerza nuestro compromiso de brindarte tecnologías que faciliten tu vida para que puedas transaccionar de manera cada vez más conveniente y segura. La nueva era de ATH comienza ahora. Red ATH. Más de 35 años de innovación. 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 Red ATH. Más de 35 años de innovación.